mi nombre es veronica pacheco yo soy la people director de la oficina de veris perú tengo un poco más de tres años aquí laburando y tengo alrededor de creo que como 18 años gestionando personas y bueno decidí hablar de cultura organizacional yo soy economista de profesión mucha gente cree que al estar en gestión de personas que menos cree que soy psicóloga pero no de hecho ya anecdóticamente hablando y llegó a este mundo a raíz de buscar mis prácticas pre profesionales para conseguir el clásico título profesional y luego de pasar todo un proceso de recruiting me dicen bueno no tenemos nada de finanzas pero pero tenemos unas prácticas en recursos humanos de hecho yo opto por ellas y de ahí en adelante sentí que mi vocación real era gestionar personas bueno para mí gestionar la cultura organizacional en una empresa es finalmente tener claridad del adn de la empresa mucha gente habla de que la esencia de la compañía es la cultura yo creo que la esencia de la compañía son los valores son las acciones es la forma de ser que tienen las personas que cuando estás por la calle la gente realmente sienta que todos son de la misma empresa yo creo que la cultura organizacional se gestiona con un gran objetivo y es tener claridad en los principios y creencias que forman parte de una empresa mucha gente dice que la cultura debiera estar prácticamente impregnada en todas las personas en todas las cosas que hacemos en una organización pero algo que es bien importante cuando buscamos construir una cultura y mantenerla en el tiempo es que ésta sea viable para todos y que pueda ser compartida por todos una persona que forma parte de una empresa y que finalmente no se siente falta parte de esa cultura simplemente no debiera de estar dentro de esa organización en everis creemos que los tres factores críticos de una cultura organizacional deben de estar basados en coherencia esto forma parte de hecho de nuestro adn y es hacer lo que decimos que la gente cuando vea los líderes cuando vea las personas cuando se vean entre ellos encuentren en esencia que predicamos y practicamos lo que decimos liderazgo por valores cuando las personas llegan a una organización siempre buscan líderes innatos y obviamente hay líderes que son parte de ésta la gente necesita encontrar en ellos esa esencia de valores para que sean estas personas modelos a seguir y finalmente hay que mantener la esencia